El deporte nos muestra nuevos desafíos. Llega el torneo provincial de divisiones inferiores El Río Atuel. También es pampeano. El evento se disputará hasta el 10 de diciembre y reúne a las categorías 2000 y 2002. Constituye el torneo de fútbol de mayor jerarquía de la provincia de La Pampa. En él se unen los clubes pampeanos para mostrar su potencial. Por eso participan los 16 mejores equipos de fútbol de las ligas pampeana y cultural. El certamen logra reunir a 500 jóvenes de entre 14 y 16 años de toda la geografía pampeana. El fútbol se vive, se disfruta, se siente. Organizan Liga Pampeana de Fútbol, Liga Cultural de Fútbol, Ente Provincial del Fútbol, Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de La Pampa.